Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en la casa. En el día de hoy te traigo una nueva actividad. Esta actividad tiene que ver con los derechos de los niños y niñas, sí. Ahora vamos a ver el derecho de la identidad. ¿Qué será eso? Ustedes saben que cada niño y niña tiene que ser reconocido como un ser único, sí. Y yo te traigo un video súper divertido para que tú lo veas junto a tus hijos. Atentos todos en la casa. Mi nombre. Mi nombre me identifica y me hace especial. Cuando nací me lo dieron como un regalo. Detrás de cada nombre hay una historia y deseos bonitos también. De todas las palabras que conozco, mi nombre me parece la más hermosa. Hasta lo imagino con música al color. Con solo escucharlo, abro los ojos por la mañana. Tengo una amiga a la que no le gusta su nombre y dice, cuando sea grande me lo voy a cambiar. Yo me siento muy cómoda con mi nombre. Es como un traje que me hicieron a mi medida. A veces me pregunto si cada vez que cumpla años él va a crecer conmigo. Con mi nombre me llaman, me piden cosas, me invitan a jugar, me felicitan, me llaman la atención también. Me lo susurran, me lo dicen rápido, lo alargan, me lo gritan o lo cantan. También lo pienso en silencio. Tener un nombre es uno de mis derechos. Por eso es una parte de mí muy importante. Mi nombre es mío y nadie más. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a utilizar en nuestra actividad. Vamos a ocupar un pincel, una hoja de bloc o cualquier hoja que tengan en la casa de color blanco, témperas de colores. Y el primer procedimiento es pintarle las manos a tu hijo o hija. Sí. Luego la vamos a estampar en una hoja blanca, así como pueden ver en la foto, para luego realizar nuestro cuadro. Sí. Como pueden ver en los ejemplos de la imagen. Puede ser la mano o puede ser el pie. Recuerda que desde su nacimiento toda persona tiene derecho a obtener una identidad que incluye su nombre, su apellido, fecha de nacimiento. Esto lo hace una persona o parte de nuestra sociedad. Me despido y les mando muchos cariños. Adiós.